¡Suscríbete al canal! La victoria para los Leones, pero vamos a hablar de tu temporada como novato. ¿Cómo te has sentido? Háblanos de qué tal ha sido la experiencia. Bueno, la experiencia ha sido muy especial y me he sentido bien porque he aportado al equipo para que estemos donde estamos ahora mismo, que es en Gran Roby, para pasar hacia la final. ¿Qué tan importante han sido tus compañeros para que tú te sientas en confianza jugando? Bueno, la verdad ha sido muy bien porque ellos me han depositado su confianza y me han demostrado que quieren lo mejor para mí y para el resto del equipo. Bueno, primera victoria en el round robin, Héctor. ¿Cómo evalúas esto? Bueno, la verdad es una de las muchas que vienen, si Dios quiere. Estamos positivos para seguir avanzando hacia la final y con la mente siempre hacia adelante.